Ey, ¿por qué no supiste mantener tu promesa de amarnos siempre? Hoy estamos separados, un piano va Te estoy conserviendo, gésalo bonito, Antonio y Fer el pollito Y la organización leyenda latina, I am Brooklyn New York Separados, hoy estamos Cumpliste las promesas de amarnos Recuerdo que me sangra Toda el alma, tu presencia, me hace falta Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual Si todo es mal Cuenta Que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero esperar Y ese Kevin López Publicidad es el meme Y la organización leyenda latina Goza Y el saludo es Para Katy Para Katy De parte de su amor Verna El flaquito chapín Con sentimiento Con sentimiento Se separado Se separado Hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos Hoy cumpliste las promesas De amarnos Recuerdos 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 Que me sangra No es igual Toda el alma Toda el alma Tu presencia Me hace falta Te he Y el alma Lo siento Y el alma Ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Cuenta, que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero soledad Y báilala, Tati, publicidades muñequitas Y la organización Leyenda Latina I am Brooklyn New York